Simón, échale, tú échale, ahorita me lo voy a echar a otro abuelito yo Vamos a levantar, te vas a aguantar Te vas a aguantar, te vas a aguantar, te vas a aguantar Te vas a aguantar, te vas a aguantar Te vas a aguantar, te vas a aguantar, te vas a aguantar ¿Se te apagó? ¿Se te apagó? ¿Se te apagó?